El régimen de Corea del Norte lanzó este viernes un nuevo misil, ahora hacia el este de la capital Pyongyang, informó al ejército de Corea del Sur. En un comunicado citado por la agencia sudcoreana de noticias Yonhap, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur señaló que se trata de un misil no identificado. De acuerdo con Yonhap, tanto Corea del Sur como Estados Unidos están analizando más información al respecto. Notimex